Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez sí muy 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 cortito, estamos en la presentación del buque insignia de Maserati, estamos en la presentación del gran turismo. Os voy a enseñar dos modelos, este Modena, motor V6, tres cilindros, biturbo, el motor Netuno, 490 caballos y esta es la versión básica, precio 200.000 euros. Pero ahora os enseñaré más cosas. Un coche que está totalmente rediseñado, un coche que lleva atentos desde los años 50 en la marca y el concepto es muy fácil, es meter un motor de competición en un coche de calle. ¿Lo habrá logrado en este nuevo modelo 2023? Yo creo que sí. Lo que vamos a hacer, ya sabéis cómo soy yo, esta es la versión Modena de 490 caballos, pero yo os quiero enseñar la versión más picante, aunque la más picante os digo que hay una versión eléctrica de 1200 caballos, pero yo me quedo con la versión que os voy a enseñar ahora, la Trofeo de 550 caballos, así que vamos a verla. Bueno, pero ya sabéis cómo soy yo y lo que os quiero enseñar no es la versión eléctrica ni la versión básica. Cómo no, os quiero enseñar la versión trofeo. El motor es el conocido motor Nettuno de Maserati, 3 litros, biturbo de, en este caso, 550 caballos con unas prestaciones bastante impresionantes. 0 a 100, 3.2 segundos. ¿Por qué tan buen 0 a 100? Porque todos estos Gran Turismo llevan tracción 4x4. Velocidad punta, 310 kilómetros por hora. Precio, 250 mil euros. Y todo esto con la calidad que nos tiene acostumbrado Maserati, las mejores pieles, los mejores cueros, toda la mejor terminación y un punto muy exclusivo de este coche. El sistema de audio. El sistema de audio ha sido construido antes que el interior del coche. Nos ha estado explicando la persona que ha venido desde Italia de la fábrica, simplemente del equipo de audio, que normalmente un coche se hace el coche y en los huecos que hay ponen el sistema de audio. No, aquí desde el principio del diseño del coche han fabricado todo a medida. No os lo puedo mostrar, pero os digo, ya lo dije cuando estuve probando el último Maserati, el sistema de sonido que tiene es lo más impresionante que he visto en un coche de serie. Un vídeo muy cortito porque os quería enseñar este nuevo Gran Turismo de Maserati. ¿Qué os parece? 250 mil euros. Obviamente todos me vais a decir que es caro, pero pensar un poco en la competencia, en cómo están los precios. También os puedo decir, un coche muy cómodo para cuatro personas. En las plazas traseras hay mucho espacio, que es muy importante. En un GT, es un GT deportivo, no un coche deportivo. Ya Maserati, si queréis un deportivo, tiene el MC20. Y me pica la curiosidad, simplemente me gustaría saber cómo debe ser un 0.200 en el modelo eléctrico de 1.200 caballos. Pues nada chicos, si os ha gustado este vídeo cortito, dejarme un comentario por aquí abajo. Dar las gracias a mi cámara, Jorge, que siempre me veis a mí, pero está por ahí detrás, que ya ha hecho más vídeos. Y nos vemos en otro vídeo más. Mucho gas, un saludo.